Para Baciendosur.com nos encontramos con una jugadora de la Selección Femenina de Fútbol del Club Internacional que ya disputa esta etapa regional del año 2013. Dime amiga, ¿cuál es su nombre? Catlin Rivera. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿Hace cuánto tiempo vienes practicando el deporte del fútbol? 7. ¿Has pasado por algunos clubes o este ha sido tu club original y final? No, no, comencé en el Club Vidunza, Bustamante, White Star y este es el club que juega. ¿En qué posición te acomodas mejor? Soy volante central. ¿Algún saludo y una invitación para todos los hinchos del Club Internacional y también para tus amigos y familiares que siempre te apoyan? Que vengan a apoyarnos este sábado. De repente en la final que vamos a disputar contra el equipo de Pedregal y a darnos porras para ganar la regional. No, las gracias por acogernos a todas las chicas para ser parte del Club Internacional sobre todo el apoyo que tenemos del club.